La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muchas gracias Que le mando un saludo Y consejo a todos los territorios ¿Al suroeste de Guanajuato? ¿Al suroeste de Guanajuato? ¿Al suroeste de Guanajuato? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! 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 ¡Muchas gracias! De nuestro buen amigo el señor Félix Ventura Y pues aquí sus familiares, hijos, nietos, nueras, nietas Todos, todos disfrutando la dicha de tener a don Félix todavía entre ellos 99 años que se dicen fácil pero que son amigas, amigos Toda una vida, casi un siglo 99 años de edad de don Félix Ventura ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y teniendo como marco las tradicionales mañanitas Pues hoy estamos festejando y felicitando a esos 99 años de vida del señor Félix Ventura Desde Buenavista de Cortés, municipio de Pénjamo, amigas, amigos Participando de la alegría de toda esta gran familia ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.